Música Bienvenidos guargameros y guargameras Aquí estamos en otro desayunando Y la verdad es que no me esperaba la acogida tan buena que ha tenido el vídeo Y como os habréis dado ya cuenta, se graba un día antes Lo quiero hacer así simplemente para que de verdad por la mañana tengáis algo que ver y disfrutar He leído ya unos cuantos comentarios y la verdad que me encanta que os haya gustado Y sobre todo que os haya hecho recordar recuerdos de vuestra infancia Ya me pararé y contestaré cada uno individualmente Así que muchísimas gracias por verlo El tema de desayunar y hablar con vosotros creo que es algo muy español Lo de desayunar con los trabajadores, los compañeros del trabajo Desayunar con amigos por la mañana Es algo muy muy típico español, por lo menos aquí en el sur lo veo muchísimo Y yo aunque suelo ser bastante repetitivo en el desayuno me gusta ir cambiando Como por ejemplo ahora que me estoy dando el capricho No sé que mucha gente no se lo puede permitir Pero me estoy dando el capricho De beber un batido de chocolate normal y corriente Que podéis comprar sin ningún tipo de problema aquí durante muchísimo tiempo Y para mí era algo que indicaba de que por fin estaba en España cuando venía de vacaciones de Suiza Ya sea en Semana Santa, verano o en Navidades Y era algo que solamente podía tomar en ese momento que estaba aquí Y la verdad que me encantaba Y por el simple hecho de poder recordar aquellos momentos Y que según parece han vuelto a una fórmula de sabor similar a la que había antiguamente Que hubo una etapa que cambiaron y no me gustó Pues la verdad que disfruto muchísimo De hecho los comentarios que han dicho que han rememorado la infancia Creo que es una de las sensaciones más bonitas que se puede llegar a tener El poder recordar cuando era uno chico O esos momentos de felicidad Y poderlos revivir cuando uno es adulto No tienen absolutamente precio Eso es algo impagable Igual que la sensación que yo estoy teniendo En estos días Resulta que como ya sabéis Estoy con el tema de los gumpas O sea el marquetismo de gundans Y robots O mechas O mechas Como queráis llamarlo Y empaparme de todo este tema La verdad es que me hace sentir como un chavalillo Me apunto a varios grupos de Facebook Donde la comunidad parece muy dispuesta a ayudar Me están presentando tiendas Diciéndome opciones de compra Temas de gasto de envío De aduana Hay muchísimos, muchísimos temas Simplemente para poder conseguir el material Luego si queremos profundizar Y ver qué podemos comprar Qué maqueta nos gusta Qué modelo Con las series juntas es una brutalidad Yo ya he dicho que no las he visto Me tengo que poner a verlas Pero el hecho de que sean Más de 20 series distintas No me quiero imaginar Cuántos episodios será En su totalidad Y además que cada serie Tiene su peculiaridad Tiene sus protagonistas Su momento histórico Tiene sus tipos de robots Algunos se repiten Por ejemplo El Gundam El Saku Se vuelven a repetir Y cada uno tiene sus características Y sus aspectos Y yo ya he estado mirando Y simplemente Pasar el tiempo Mirando las tiendas Mirando las distintas maquetas Se pasa el tiempo Así Volando Es increíble Y muy bonito Y La sensación de De haber encontrado algo Y poder iniciarse Es decir He empezado He comenzado Algo nuevo Algo que me apasiona Eso tampoco tiene precio En serio Ya cuando uno lleva siendo Friki Tantos años Y conoce tantísimas cosas Pues no le sorprende Me sorprende Cuando vienen a los ojos Mis sobrinos O algunos Hermanos menores De mis amigos Cuando se acercan Y dicen Mira he descubierto esto Digo Si está muy guapo No sé qué Y ve Esos brillos En sus ojos Con los que le hace Ilusión Que le gusta Y tú ya Lo tienes más que Masticado Archiconocido Y es curioso Poder encontrar algo Que de verdad Te apasione Te guste Para poder Iniciarte En el hobby Bueno He tenido que cambiar De ubicación Y como estaba diciendo Es una sensación Única El poder Ver Como alguien está Empezando a disfrutar Pero es más increíble Cuando uno puede Otra vez Volver a experimentar Esa Esa ilusión De hecho En este vídeo Ya que está encontrando Un par de páginas Y demás Por si le interesa El tema de Gumpla Pondré Varias tiendas Y algunos Que otros grupos De Facebook Que os podrían Interesar Para ver este tema Sobre todo De habla hispana Y lo dicho Me está apasionando Muchísimo Me está costando Muchísimo El poder decidirme Por un modelo Sobre todo Porque desconozco La mayoría de series Lo que me apasiona Realmente De este hobby Es poder trabajar Las piezas Porque me parece Algo realmente Precioso Dedicado El poder Que se articulen Las piezas Como se articulan El trabajo De ingeniería Que hay detrás De esto Para crear Estos robots Y voy a poner También un vídeo En la caja de comentarios Para que veáis Como es La fábrica De Van Dijk En el tema De fabricar Los Gundam Y es Impresionante O sea Es algo De que verdad Me tiene Fascinado Como lo van haciendo El tema De tiendas Ya lo he dicho Lo difícil es eso Yo todavía No tengo decidido Que hacerlo Me está costando Un poquito Conocer Todos los términos Que hay Para diferenciar Las distintas Distintas maquetas Pero creo Que En breve Podré hacer un vídeo Pues que resuma Todo eso Lo que estoy aprendiendo Ahora Y poder transmitirlo De una forma Mucho más directa Mucho más rápida A todos vosotros Que quiero que Lo que representa Este canal La reunión Entre Entre los fans Y los patrones Y poder compartir Estas cosas Que nos apasionan De esta manera Ya sea algo nuevo Que estemos aprendiendo Y queramos compartir Como algo ya que Sepamos Con anterioridad Y de verdad Muchísimas gracias Por vernos Por apoyarnos Y por este motivo Nos dais la posibilidad De poder seguir haciendo Este tipo De material Y si habéis visto Los vídeos De la quedada De los patrones Sabréis que ha sido Algo Genial Y nos lo pasamos Muy bien Conocí Grandes personas Y grandes amigos Y tengo muchísimas ganas De volverme a encontrar Con ellos Y de hecho Intentaré hacer Alguna que otra Mini quedada Sobre todo Con los patrones De Sevilla Y los alrededores De derrotas Una quedada De una tarde Para jugar O hacer Alguna que otra Otra cosa Que lo de verdad Es que no Es lo que a mí Me gustaría Poder continuar Con eso Y sobre todo Poder ofrecer a vosotros Más vídeos Del tema Así que En un futuro Muy cercano Vídeos sobre material Páginas Nomenclaturas Todo lo relacionado Con los Gundam Y quedadas Y partidas También con Con los patrones Me gustaría saber Y aprovechar Que os animaros A que comentéis Qué es lo que Os está moviendo Ahora En qué estáis metidos Qué tenéis las manos Si estáis haciendo escenografía Si estáis aprendiendo A jugar un nuevo juego Si estáis ahorrando Para un juego de mesa Porque tenéis muchas ganas De poder jugarlo Un poquito En qué estáis metidos Ahora O qué es lo que está Apasionando O qué os ha traído Otra vez Esa sensación De ser Un niño La verdad Es que me encantaría Me encantaría saberlo Y poder comentarlo Comentarlo con vosotros Si en el vídeo de ayer Conmemoré El 25 aniversario De Monkey Island Hoy he visto Pues esta mañana En Facebook He visto que Que según parece Son ya 32 años De He-Man O sea Ya son 7 más Y sí He vivido He-Man Quizá era muy pequeño Cuando se estrenó Se estrenó He-Man Que yo creo que Es más antiguo Creo que los 32 años A ver Era 32 Voy a comprobarlo Ya que tengo el ordenador Aquí a mano Y así lo aprovecho Y también veo El tiempo que me queda Son Sí Dicen que 32 años 32 años No me cuadra a mí mucho Quizá Claro Quizá se refiera a la serie Los muñecos Si son anteriores Y Los muñecos de He-Man Puff Desde que vi la colección De JJ Que lo dije El otro día No vea Por cierto En el vídeo anterior Hay una rata Que no sé si Habéis de cuenta Que digo JJR Tolkien Y es JR Tolkien Se me ha colado ahí Una J Además Y la culpa La tienes tú JJ Que me hace repetir Tu nombre Muchísimas veces Vamos Te tengo presente Continuamente Y tenemos Un cierto pique De cosas graciosas En Facebook Que la verdad Que me anima Me anima Muchísimo Si no conocéis JJ Es un artistazo De aquí De San Fernando De la provincia De Cádiz Reconocido mundialmente Pinta De maravilla Pero sobre todo Es una grandísima persona Y Yo Tengo la sensación Que tiene un corazón Que no le cabe en el pecho Igual le pasa A Rafa Kohl También Otro grandísimo pintor De Sevilla Junto a Pepa Saavedra Y de todos estos personajes Tenemos Bueno Personalidades Personajes Suenan un poquito Feo Según el contexto De estas personalidades Pues tenemos Charlas Entrevistas Incluso Masterclass Tengo la de JJ Casi casi lista O sea Va a salir en breve Y tengo muchísimas ganas De compartirlo Y aparte Tengo un fragmento De la Masterclass En la que existí De dos días Sobre la teoría de color Que quiero compartir Con vosotros Que la grabamos Y Falta Unos minutos anteriores Que lo voy a complementar Con A lo mejor Hablando yo O cualquier cosa Para que Estéis presentes Pero Básicamente Está casi Íntegra Y Está grabada De aquella manera Sin que tampoco Lo tengas en cuenta Lo importante Es lo que cuenta JJ Que la verdad Vale su precio Bueno Vale su peso en oro No sé Es que claro Hay muchísimas cosas Y estos vídeos Lo que quiero que sean Es abrirme Ver un poquito Las noticias Comentar cosas Que hayan pasado Por ejemplo He-Man Y ya me queda Menos tiempo He-Man Que ha sido Un juguete Que ha sido un juguete Con el que hemos crecido Como fue el Tente Los E-Man Ha tenido Una serie de animación Que se ha visto muchísimo Que nosotros hemos disfrutado La versión latina Después también se dobló En los videoclubes La versión de VHS Era doblada en castellano Pero la que se emitía en televisión Era versión latina Y cada vez que vuelvo a ver Los episodios Me saltan lagrimones Y era una serie Muy guapa Y sobre todo Como era la costumbre En aquella época En Estados Unidos Siempre con un mensaje moralista Dirigido A los niños Eran series de televisión Que me gustaban Y creo que muchos De niños de hoy en día Sé que a lo mejor No es del estilo Que están acostumbrados Pero también sé que Muchos de vosotros Ya sois padres Tenéis niños Y estáis disfrutando Introduciendo a vuestros hijos En el hobby del modelismo Les estáis enseñando Los juegos que jugabais Cuando erais pequeños E incluso películas Y series que vosotros Veíais Y creo que este tipo de serie Pues tiene unos valores Y transmite cosas Que le darán Un toque A ese chaval O chavala Que le ayudará muchísimo En su vida adulta Y creo que es algo De la ventaja Que tenemos Todo el mundo Que nos gusta Este mundillo friki El poder transmitirlo Y demás Y la verdad Que es algo Que en cierta manera En vídeo Que tengáis hijos Que podáis transmitir Vuestras pasiones Vuestros conocimientos A esos jóvenes retoños Y introducirlos Y verlos Como disfrutan ellos Y sobre todo Vosotros disfrutar De la compañía De los pequeños Y como Como trabajan Con vosotros Eso creo que No tiene No tiene precio En absoluto No sé No quiero alargar Esto muchísimo más Mañana Habrá más Por la mañana Como es habitual Y nada Muchísimas gracias Por vernos Y Hasta la próxima Nos vemos Wargamer Bye Bye Y siento el cambio De escenario Vale La próxima vez Entendré a hacerlo En una única toma Jajajaja